Tal parece que no queda tiempo para mí Tal parece que ya no hay mucho por decir Tal parece que no queda nada Como cuando todo se te acaba Tal parece que sería prudente revivir Tal parece que la luna está tratando de decir Que los tiempos que se vienen son mejores para mí Una brisa suave me acaricia Y en la frente me pinta sonrisas Es que la vida es consecuente en la medida de entender Que si uno existe es porque vive Yo sé que hay algo que existe dentro mío Y que me dice del poder total de nuestro amor Y sé que aún vive el amor que un día me diste tú Que es lo que sucedió Regresó el amor Vive, sigue, viva, la llama, viva Vive dentro de mi alma conmovida Vive siempre atenta a lo que le digas Vive despierta, vive dormida Vive, sigue, viva, la llama, viva Vive escondida esperando el día Verte de nuevo es mi fantasía Decir que te quiero es mi más grande Tal parece que la luna está tratando de decir Que los tiempos que se vienen son mejores para mí Una brisa suave me acaricia Y en la frente me pinta sonrisas Es que la vida es consecuente en la medida de entender Que si uno existe es porque vive Yo sé que hay algo que existe dentro mío Y que me dice del poder total de nuestro amor Y sé que aún vive el amor que un día me diste tú Que es lo que sucedió Regresó el amor Vive, sigue, viva, la llama, viva Vive dentro de mi alma conmovida Vive siempre atenta a lo que le digas Vive despierta, vive dormida Vive, sigue, viva, la llama, viva Vive escondida esperando el día Verte de nuevo es mi fantasía Verte de nuevo es mi fantasía Decir que te quiero es mi más grande ilusión Decir que te quiero es mi amor Decir que te quiero por amor Por amor Por amor Vive, sigue, viva, la llama, viva del amor Siempre viva entre tú y yo Vive, sigue, viva la llama, viva del amor Siempre viva entre los dos Vive, sigue, viva la llama, viva 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 del amor Vive, sigue, viva la llama, viva del amor Siempre viva entre los dos Vive, sigue, viva la llama, viva del amor Gracias.